Bien, aprovechamos en este momento para recordarles que ustedes se encuentran escuchando el programa Alimentación Problema de Nuestro Tiempo, que nuestro invitado es el doctor Hugo Enrique Ramírez Guerra y que el tema que estamos platicando el día de hoy es colágeno marino y su potencial biotecnológico. Y precisamente para seguir con el tema, le preguntaremos a nuestro invitado ¿Qué otro tipo de aplicaciones, además de las que digamos que se pueden resaltar en los tiempos más recientes? Uno, nos ha dicho que tiene aplicaciones como alimento, obviamente, pero en términos de la industria alimentaria ¿Qué tipo de usos podemos resaltar? Además del que parece ser que todo el mundo se nos olvida pues es que el colágeno es la fuente original de las gelatinas. Así es, yo creo que es el alimento que más consumimos, la gelatina es el más común y el tradicional aquí y que inclusive muchos no sabemos que es colágeno. La gelatina que a todos alguna vez nos dieron en el hospital cuando estuvimos ahí internados o algo cuando uno no puede consumir alimentos sólidos, pues le dan gelatina y la gelatina pues es una fuente rica en proteínas. Que esa realmente es la función, no es nomás para que se sienta bien el paciente. Así es, no es nada más para que nos quite el apetito, sino que también para nutrirnos. Así es, pero bueno, además en otros países, en nuestro país apenas estamos, bueno, apenas se está trabajando en eso, en el desarrollo de nuevas tecnologías para utilizar el colágeno, pero hay en otros países como en Estados Unidos, por ejemplo, se utiliza mucho el colágeno como ingrediente en algunas golosinas mezclado con algunas otras gomas consumibles, digeribles y bueno, en las golosinas lo podemos ver, ¿no? Y lo podemos ver en algunas bebidas también que son suplementadas con proteínas en donde va incluido el colágeno. En algunos alimentos o materiales que se utilizan en la repostería, por ejemplo, como el betún y algunos tipos de materiales parecidos a esos alimentos, pues el colágeno le provee cierta textura que el consumidor la busca. Para hacer un símil, el hecho de que se pueda formar esa gelatina, esa textura, o sea, es algo que parece muy frágil, pero al mismo tiempo es muy resistente para mantener la forma, ¿no? Bueno, digamos que para dar una idea, cumple esa función en diferentes alimentos. En diferentes alimentos, sí, sí. En el caso de la gelatina, pues la gelatina es un hidrocoloide, ¿no? Está formado por proteína, que es el colágeno, y está formado por agua. ¿Qué quiere decir esto? Pues que el colágeno tiene una gran capacidad de retener agua, ¿no? Y en ese sentido, pues, en esa propia hidratación le permite formar geles, ¿no? A través de un proceso de calentamiento y enfriamiento subsiguiente, ¿no? Que es el caso que nosotros hacemos normalmente la gelatina, ¿no? Las ponemos agua caliente y las dejamos enfriar y gelifica, ¿no? Entonces, ese es el aprovechamiento tecnológico de una propiedad físico-química del colágeno. Y así como esa, podemos encontrar muchos otros tipos de alimentos que están formulados de esta proteína. Y en la industria alimentaria, leía por ahí que también se está utilizando para empacar. Así es. Recientemente, y tengo que decirlo, aquí en DIPA se ha estado trabajando con la formulación de biopelículas. ¿Qué es esto? Pues, la biopelícula es un recubrimiento, puede ser a un alimento que, además de protegerlo de agentes externos y de contaminantes, pues, puede ser al mismo tiempo, puede consumirse, ¿no? Y en este caso se han formulado recubrimientos a base de quitosano, que también es otro biopolímero orgánico, que se encuentra en algunos exoesqueletos de especies como el camarón, por ejemplo, la cáscara, ¿no? Que se encuentra en quitosano. Y mezclas de quitosano y colágeno favorecen elasticidad de ciertos materiales de empaque, ¿no? Entonces, es otra forma de uso del colágeno que se le está dando aquí, en el caso de DIPA. Y a diferentes niveles, ¿no? Precisamente, alguien, algún compañero que vemos invitado a platicar sobre eso en particular, pues, nos decía que se pueden hacer películas a nivel micro y a nivel macroscópico, es decir, podemos envolver partículas pequeñas del alimento con nanopartículas, o podemos hacer el empaque, así el que reconocemos comúnmente. Sí, sí, de hecho, recientemente se ha estado trabajando en eso, en hacer nanosferas, nanosferas de una mezcla de colágeno con otros polímeros, como decía el quitosano, la quitina, entonces, porque tienen esa capacidad, ¿no?, de poder formar nanopartículas. Con ciertas condiciones químicas se forman nanopartículas que tienen la finalidad de encapsular un material, ¿no? Y puede ser, en este caso se ha dado mucho el empleo de estas nanopartículas para el acarreo de sustancias, por ejemplo, pueden ser un antibiótico, puede ser un suplemento, o puede ser un probiótico, que es una bacteria benéfica para el organismo, que nosotros necesitemos en nuestro intestino, en nuestro colon. Entonces, una forma es acarrearlo por medio de nanopartículas o nanoencapsulantes, ¿no? Y el colágeno es una proteína viable para ese tipo de... Me acuerdo que alguien nos platicaba sobre qué sirve también para generar fertilizantes de liberación prolongada, ¿no? También se utilizan estas capas, ¿no?, estas películas de nivel nanoscópico, que es muy pequeñito, ¿no?, para no profundizar demasiado en eso. Y la importancia, la importancia de estas nanopartículas es que aumenta la superficie de contacto, ¿no? Es lo más importante, ¿no? No solo el hecho de que sean pequeñas, sino que aumenta la superficie y de esta forma podemos acarrear más compuestos, podemos distribuirlos en lugares donde otros compuestos de mayor tamaño no pueden hacerlo y liberarse ya sea de forma prolongada o de forma inmediata. O sea, se puede diseñar para establecer en qué momento se va. Así es. Los periodos en que se va, puede ir degradando, porque recordemos que es una proteína, se degrada, ¿no? En el mismo, en nuestro propio organismo tenemos este... Tenemos las herramientas para hacer eso. Tenemos las herramientas necesarias para degradarlo, ¿no? Así es. Otro uso que se... Que no sé si afortunada o desafortunadamente, uno busca información con relación a los usos y es la industria cosmética y la industria farmacológica, ¿no? La aplicación del colácter. Así es, así es. En la industria cosmética, pues, sirve para... Es lo que se ponen en los labios para darle forma, las cremas, en fin. Todos los usos. Pero desde el punto de vista farmacológico, ¿qué tipo de aplicaciones se le dan, además de las que acabas de comentar, para encapsular sustancias? Sí, bueno, recientemente, en estos años, se ha estado utilizando el colágeno combinado con otros materiales como la elastina, que también es otra proteína conectiva, para la formulación o para el desarrollo de tejidos, de tejidos para la regeneración de tejidos dañados, en el caso de, por ejemplo, de personas que sufren algún tipo de quemadura severa, entonces, el uso de este tipo de materiales como un recubrimiento favorece la cicatrización, ¿no? Inclusive, mejor que otros medicamentos, ¿no? No deja, vamos a decirlo así, cicatrices, porque es una forma natural de hacer un recambio del tejido orgánico dañado, ¿no? Y tiene poco rechazo, ¿no?, por los organismos. Así es, y es altamente biocompatible. Se ha visto que, en el caso de los que se han empleado a nivel laboratorio, son altamente biocompatibles y eso es muy bueno, ¿no?, para que... Permite ampliar las posibilidades de aplicación. Claro, así es, así es. Y bueno, ya vamos a dedicarte a ti, a lo que estás haciendo, decíamos al principio del programa que tú te encuentras en este momento en nuestro departamento, en el departamento de investigación y posgrado en alimentos de nuestra institución, haciendo una estancia postdoctoral. Primero vamos a... A lo mejor mucha gente no está familiarizada con qué quiere decir esto, ¿no? Está la licenciatura, luego están los posgrados que son las maestrías y el doctorado. Pero tú te encuentras en una estancia postdoctoral. ¿Qué es una estancia postdoctoral? Antes de decir cuáles son las características de las que tú haces. Sí, bueno, me ha tocado igual, ¿no?, que preguntan, bueno, ¿y ahora qué estás haciendo? Estoy haciendo un postdoctoral. ¿Otro grado más? Te preguntan, ¿no? Así es. Pero bueno, no es un grado más, el doctorado, vamos a decirlo así, pues es el último grado por decirlo así, ¿no? Y una estancia postdoctoral, pues es una estancia de investigación que valga la redundancia el investigador va a hacer a un centro, en este caso yo pues estoy aquí en Dipa y que tiene una finalidad, pues bueno, es una propuesta de un proyecto para generar este conocimiento, ¿no? En este caso yo trabajo, bueno, estamos trabajando con elastina, como lo comentaba hace un momento, colágeno, el colágeno de especies marinas, pues ya se ha trabajado bastante, ¿no? y todavía queda mucho por hacer, pero hay otras proteínas que también son abundantes en este tipo de tejidos conectivos de las especies marinas y que también se desechan como elastina. Entonces la elastina también tiene ciertas propiedades que se pueden utilizar en la industria tecnológica, ¿no? Y biomédica, en el caso de la elastina, su nombre viene de ahí, es una proteína muy elástica, ¿no? Que también puede ser utilizada en recubrimientos comestibles, en biofilms, en componentes encapsulantes y este, también es una proteína que tiene un buen perfil proteico, perdón, un perfil de aminoácidos y que, este, pues puede utilizarse para un sinfín de, 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 de formulaciones en alimentos, ¿no? Y el caso, en este caso, pues, la información que existe es muy limitada de elastina, ¿no? Tanto de especies mamíferas terrestres como de organismo marino. Y la idea de este trabajo, pues, es generar las bases de información básica útil de esta proteína, es decir, hacer una caracterización como tal de la proteína, caracterización físico-química, para después proponer algún uso tecnológico, ¿no? Porque, porque es importante mencionar que la investigación, pues, hay que resolver problemas, ¿no? No solo hacer por hacer y generar información por generarnos, sino que resolver problemas. Que no es despreciable el hacerlo, desde luego, o sea, generar conocimiento nunca es despreciable. Así es. Pero si ese conocimiento está vinculado a solución de problemas que ya existen, pues mejor, ¿verdad? Sí, como lo decíamos, pues, siempre es importante ver la pertinencia de las investigaciones, porque, porque no hay que olvidar que, que, pues, la información que se genere, pues, tiene que servir para algo, ¿no? Entonces, ese es el sentido que tenemos que darle. Y en caso, un poquito de manera más descriptiva, digamos, lo que estás haciendo, elastina, ¿de qué fuente estás trabajando? ¿Cómo es el proyecto que tú estás propiamente desarrollando? Bueno, ahorita estamos trabajando con elastina de calamar gigante. El calamar gigante es, alguna vez nosotros también lo hemos consumido, aquí es común consumir el calamar, ¿no? Bueno, ahorita no, porque está muy escaso. Ahorita no, porque está muy escaso, todo lo, todo lo sabemos ya, ¿no? Con todos estos cambios climáticos que ha habido, este, la especie tiende a migrar, es una especie que migra mucho. Así es. Es una especie que, que va y viene a profundidades marinas, donde ya después dice uno, bueno, ¿dónde se fue, no? Pero... Ya que pasa el niño por allá, dicen que por allá después de junio ya va a estar calmándose el agua caliente. Y en otros países donde aparece varado el animal en grandes cantidades, ¿no? Como en Chile y en esos países latinoamericanos donde, de las costas, los países de las costas donde se ha visto que el animal es varado, ¿no? Por estos cambios climáticos. Pero bueno, en fin, el calamar es un organismo que aquí se consume y que genera una gran cantidad de subproductos, ¿no? Más del 60% son subproductos y que también, este, son ricos en elastina. Y de ahí la importancia de utilizar estos desechos, ¿no? Para, para obtener elastina. ¿Y en cuánto tiempo tú estimas que vas a tener, bueno, los proyectos, hay que decirlo, tienen recursos y tienen tiempos límites? ¿Cuánto tiempo estimas que vas a desarrollar esto? Este proyecto lo empezamos en diciembre y tenemos, dura un año, sí, el lapso es un año. Bueno, y si la información que se genera es importante, podemos extenderlo a dos años y a ver qué sigue. Agradecemos su atención a la octava edición de su programa Alimentación, Problema de Nuestro Tiempo. Les agradece su servidor Francisco Javier Parra, quien le dice, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles. ¡Gracias!